Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de DigaExperimentos Hoy vamos a hacer una recopilación de 4 vídeos top de proyectos o experimentos con pilas o baterías En este primer caso, bueno, esto es uno de los vídeos que más me ha gustado hacer y más me habéis pedido Es un taser, taser casero, porque realmente el taser parece como que es un aparato, bueno, súper complicado por dentro Que claro, genera una corriente o un voltaje muy muy alto y realmente veis que son 4 piezas Lo más complicado podríamos decir es el generador de alta tensión, el generador de alto voltaje Que lo podemos comprar por 2 euros en AliExpress y va entre 100.000 y 1.000.000 de voltios Que eso es totalmente falso, más bien los 100.000 pero da igual Vais a ver como 100.000 voltios ya genera un arco voltaico muy muy alto ¿Qué tengo que decir de este proyecto? Que en una escala del 1 al 10 podría ser un nivel 7 Tenemos que tener un conocimiento ya importante de la electrónica Si no comprendes muy bien cómo funciona, mejor no te metas Porque puedes sufrir una descarga bastante, bueno, incómoda Podríamos mencionar ese calificativo Ahí vemos el chispazo que genera Así que yo no he llegado a probarla Porque la verdad es que no me apetece nada Otros voltajes más bajos sí Pero 100.000 voltios ya me da bastante respeto Así que no me apetece Este taser es recargable Para eso está el módulo de carga Que carga la batería Y todo cabe dentro de la carcasa Que hemos hecho con la impresora 3D Que se puede hacer con una jabonera O con una caja de madera Claro, pero ya no tendría esa forma así tan profesional De todos modos, lo he dicho Lo que hay dentro es el alma del taser Ahí veis La pila, la batería, el pulsador y poco más Así que si tenemos conocimientos de electrónica Lo he dicho, digamos medios Podemos hacer este proyecto Y es muy, muy chulo de hacer Y el resultado, bueno, pues sea increíble Vamos al segundo proyecto Para este necesitaremos Lo que vemos Cosas que están por casa Todos tenemos esto Y no nos damos cuenta Que juntando todas estas piezas Como un trozo de cartón Dos clips de oficina Un poco de hilo o cable de cobre esmaltado De cualquier transformador Podemos hacer un motor eléctrico Un motor eléctrico Que funciona perfectamente Y es el típico proyecto Que para la escuela En instituto Vamos, que va genial Lo haces en una tarde Y el resultado es súper visual Y oye, es un motor, ¿no? Que simplificando Es una bobina y un imán Y bueno, y una batería para alimentar Así que, bueno Ahí hemos pelado O rascado un poquito El esmalte del cobre Para que haga buen contacto Con los clips Y pase de electricidad Y el imán Cuanto más potente mejor, ¿vale? Tiene que ser imán de neodimio Si no es de neodimio Bueno, también funcionará Pero no girará tan rápido Y bueno, no tendrá, digamos Tantas revoluciones Y tanta potencia Nuestro motor Le hemos puesto unas aspas Como de ventilador Pero realmente Esto no es funcional Es simplemente para hacer el experimento La batería que veis ahí Es de 9 voltios La hemos hecho nosotros Y luego os enseñaré a hacerla Es una herramienta también muy chula Para nuestros experimentos Y ahí tenemos Motor eléctrico O ventilador casero Podríamos también llamar Y realmente Lo he dicho En una tarde El proyecto lo tienes hecho Y bueno Pues yo creo que es muy, muy curioso Vamos con la siguiente Que igual que con el anterior Este tercer proyecto Es totalmente Con materiales reciclados Que tenemos por casa Pinza de tender Unos tornillitos También vamos a necesitar Un trozo de cartón Y es una alarma Con sonido mecánico No es electrónico No es ningún zumbador No tiene ningún altavoz Es mecánico Bueno, ahí veremos como será Se alimenta con dos pilas O baterías De 1,5 voltios Por lo tanto Poniendolas en serie Que es lo que estamos haciendo Uniendo los polos Positivo y negativo De cada una de ellas Sumamos los voltajes Por lo tanto Eso 3 voltios Vamos a mover Lo que hará El ruidito Que será Bueno Eso lo vamos a ver ahora Primero Ponemos cada cosa En su sitio Y ahí vemos El motor eléctrico Que seguro que todos Tenemos en algún cajón O algún juguete roto Un motor eléctrico De 3 voltios Además Yo creo que son los más comunes ¿No? Los de 3 voltios De un radiocasete viejo Mil cosas Esto es la alarma No tiene más componentes Ahora todo es Las conexiones eléctricas Que para eso Claro Tenemos que tener Soldador estaño Tenemos que tener Pistola de silicona Con silicona Estos son materiales Que Si no tenéis Yo os aconsejo Que los compréis O que os los regalen Para un cumpleaños O lo que sea Porque En casi cualquier canal De youtube Vamos Que se trate De experimentos Cosas Madre mía Ahí suena Suena bastante fuerte Suena escandalosa Pues lo dicho Cualquier Canal de youtube Que haga eso Experimentos Proyectos Así De manualidades Silicona caliente Pistola de silicona caliente Y si es posible Soldador y estaño Es primordial tener Y ahí tenemos Nuestra alarma Que realmente es funcional Bueno Hace ruido Que Nos la pueden desactivar Perfectamente Hombre Claro que si Pero es hacer el proyecto Que es lo curioso Como hacer esta pila De gran capacidad Esta es una Pila batería Convencional De la que podemos comprar Que se agota Bueno se agosta Se agota bastante rápido Pero podemos hacer Una casera Que dure un montón Más Por lo menos Dos o tres veces Más Con seis pilas De 1,5 voltios Poniéndolas en serie 1,5 Por Por seis Bueno Daría como Nueve Pero Como es un poquito más Se suman los voltajes Bueno da como nueve Y algo Eso lo veremos ahora Lo que tenemos que hacer Es como un bloque Pero Eso no quita Para que estén en serie Así que Simplemente tenemos que hacer Positivos Negativos Positivos Negativos Y unirlos Yo He pelado Un cable eléctrico De cobre Lo he estañado Y ahora lo estoy soldando Lo he estañado Porque así La soldadura Es mucho más fácil De hacer Realmente Bueno es que Si no lo estañáis No pasa nada Pero bueno A mi me gusta Estañar las cosas Soy así Y esas son las uniones Que tenemos que hacer No son difíciles Pero bueno Este es un lado Por si Bueno Así pausáis el vídeo Y lo veríais mejor Y ese es el otro Simplemente es eso Poniéndolas en serie Se genera Los 9 voltios Que por ese poquito más Que tienen Son 9 y algo Y la comercial 9.52 Básicamente Es el mismo voltaje Y básicamente Son compatibles O sea Lo que podemos alimentar Con una Podemos alimentarla Con otra Solo que La que hemos hecho nosotros Tiene mucha más capacidad Así que nos va a durar Un montón Vamos a hacerla Bueno Un poquito más Vamos a aislarla Un poquito más Porque no queremos Que haga cortocircuito Con nada Así que nada Cinta americana Un poquito de cartón Y ya está Apuntamos el voltaje 9 voltios Hacemos última comprobación Y 9 9 voltios 9 y pico Vemos que alimenta exactamente igual Y ya está Así que bueno Si os ha gustado Los proyectos O experimentos Que hemos hecho En este vídeo Decídmelo Y si queréis Que haga más cosas Con baterías Pues las hago Aquí en el canal De llega Experimentos